Bebo y bebo y bebo a olvidarme Duermo y duermo y duermo a no pensar No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Bebo y bebo y bebo a olvidarme Duermo y duermo y duermo a no pensar No hay, no hay, no hay, no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!